11 con 1 minuto en la República Argentina, como vinimos anunciando, tengo en línea al señor Ciuto, y bueno, la nota que teníamos que hacer ayer, que después se nos hizo tarde, vino mucha gente, Juan José Ciuto, Pepe Ciuto, presidente del Consorcio Caminero Regional 19. ¿Cómo le va, Ciuto? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien. Bien, a las corridas, ¿no? Viernes se corre. Sí, como todos los días, pero los viernes se complican un poco más, así que bueno, acá estamos, en la lucha. Bien, estuvieron reunidos, ayúdeme, el miércoles fue, ¿no? Sí. El miércoles, sí, ahí en Rive. En Almafuerte, acá en Inriville. En la cluna de Almafuerte, sí. Cuénteme, ¿es una reunión mensual que hace la Regional 19? Sí, todos los meses, nosotros nos reunimos los primeros miércoles de cada mes, en un pueblo distinto, en un consorcio, y bueno, haciendo reuniones periódicas para ir viendo la situación como estábamos, ¿no es cierto? Pero bueno, la reunión del miércoles fue una reunión informativa, porque prácticamente volvimos a tocar el mismo tema que habíamos tocado 30 días antes en Leones, que era la última reunión que habíamos hecho, porque prácticamente no hubo modificación de nada, y lo que más nos duele, lo que más estamos renegando, es con el cobro y los pagos, que estamos muy atrasados, y la situación nuestra acá, en este departamento, está complicadísima. Pero eso, perdón, Suto, ¿es eterno ese problema? Es eterno, es eterno, pero nosotros nos habíamos, más o menos, habíamos mejorado, por lo menos, en promesas, porque el gobernador actual, en el momento de campaña, decía que no nos quería más ver, renegar, y nos quería pagar, no iba a pagar de contado, o sea, a partir de enero, lo íbamos a pagar, contado adelantado, o sea, iban a pagar, el día 5 de enero como máximo, pagaban el mes de enero, o sea, que eso era, y lo fue repitiendo en varias oportunidades, hasta que después, bueno, asumió, y lo volvió a repetir en otros lugares, y bueno, desgraciadamente ya estamos en junio, y nada de eso pasó, entonces estamos atrasadísimos, tenemos muchos meses adentro, y acá no damos para más, porque desgraciadamente tenemos los gastos de gasoil, que es una fortuna lo que nos sale, los gastos de las obras sociales, todo lo que tenemos de respuesta, de todas esas cosas, y prácticamente se nos está complicando, porque teniendo 4 o 5 meses adentro, no se aguanta, esto es imposible, puede seguir así, ¿no es cierto? Claro, y bueno, me comentaban que también informaron lo acontecido en la reunión de regionales en Córdoba, que precisamente es lo que usted me estaba diciendo recién, y que presentaron formalmente al nuevo presidente del directorio, ¿no?, de la Dirección Provincial de Vialidad. Claro, porque desgraciadamente también tuvimos, prácticamente cuando asumió el gobierno de Chareti, no hubo presidente, hubo en un momento vacío el tema de presidente en Vialidad, hasta que asumió el ingeniero Abrati, y bueno, y estuvo dos meses o tres, y bueno, y se tuvo que ir, y entró ahora Osvaldo Botero, un ex intendente de Oliva, o de... De Don Cativo. De Don Cativo, bueno, esa zona. Entró este hombre y estuvo con nosotros, se vino a presentar, y bueno, tiene todas las mejores ideas, presa y posición de acompañarnos, pero desgraciadamente no hemos visto nada, ningún tipo de mejoras, porque ya inclusive ayer estuvieron reunidos con el presidente de la asociación, y con pica, porque sabe la situación de los consorcios, y bueno, este hombre es como que todavía no tomó conciencia de dónde está sentado, ¿no es cierto?, porque esto es muy grande, es muchas las necesidades que tenemos, es muchísima la que todo, prácticamente la provincia está complicada, y bueno, y acá la cuestión de que, bueno, cada uno tiene que tratar de pelear por su zona, nosotros estamos discutiendo, nosotros hemos discutido mucho, hemos tratado de conseguir piedras para poder mejorar un poquito todo el desastre que nos dejó este temporal tan largo, de casi dos años, ¿no es cierto?, que nos venimos teniendo lluvia tras lluvia, y todavía no ha terminado, porque fíjate cómo aparece hoy, amanece hoy, o sea que prácticamente estamos muy complicados, pero si no tenemos plata, no tenemos el apoyo de realidad, no tenemos el gobierno de la provincia, se la pasa en el anuncio y no sale de esto, y bueno, estamos mal, estamos mal, entonces esa es la preocupación mayor nuestra, ¿no? Claro, ¿qué dicen, Ciuto, los demás representantes de los consorcios camineros, digo, de las localidades que integran la Regional 19? ¿Qué opinan? Porque cada uno tiene realidades diferentes, por ejemplo, en la zona, bueno, Noetín, Gersaira, San Marcos, Leones, Marcos Juárez, General Roque, Inrivilla, Montevoy, Cruz Salta, Camilo Aldao, Los Urgentes y Valdicera, forman parte de la Regional 19, usted, corríjame si me equivoco. No, está bien. Bueno, digo, y hay realidades diferentes, por ejemplo, acá a 20 kilómetros de Inrivilla, General Valdicera ha sufrido muchísimo con las inundaciones y con los canales clandestinos también, ¿cómo está la situación? Bueno, eso de los canales clandestinos estamos todos en problemas, ¿no es cierto? Sí. Muchísimos canales clandestinos, pero ¿qué pasa? Que no sabemos cómo hacer, porque el productor agropecuario toma, saca su agua de los campos y las tira al agua, a la calle. La calle no es un río, no es un canal, no es nada, la calle es para transitar, no es para tirar al agua. Bueno, eso es un problema muy delicado que está pasando los consorcios caminando de casi toda la provincia, porque en las reuniones que hacemos en Córdoba se trata del tema y todo el mundo decimos lo mismo, ¿cierto? Porque las calles las están usando de desagüe, y eso no es así. Ahí hay un organismo como la Policía Ambiental es la que está recorriendo la provincia y viendo todas esas irregularidades que hay y bueno, la cual está llamando al productor, poniéndole una muy fuerte multa, porque le está poniendo una muy fuerte multa y obligándolo a tapar los canales. Es muy grande la provincia y prácticamente le lleva tiempo para recorrerla, pero van llegando. Entonces, también hay que pedir a la gente que han hecho este tipo de cosas en los campos que traten de normalizarlo antes que vengan, porque aparte de que le va a hacer tapar, el canal que tienen hecho le van a cobrar una fuerte multa, como ya ha pasado en otras localidades, hay cerquita nomás como Camilo Aldado, también estuvieron el mes pasado, hubo problemas muy serios, está todavía la gente con problemas cuando le ha llegado la multa, en otras situaciones también que han ido a otros pueblos, que han estado acá en Marcos Juárez también, yo no los vi, pero yo sé que estuvieron, así que le estarán por llegar a algunas multas, porque acá también hay, algunas multas a los productores que le han tocado verlos, y bueno, y así estamos todos. Pero la situación es muy delicada, eso pasa en un tema que lo tiene que hacer la policía ambiental, pero tampoco puede lograr cubrir todo, ¿no es cierto? Y los consorcios alcaldes, ya te digo, nosotros el jueves que viene nos vamos a reunir los presidentes, únicamente acá en Marcos Juárez, para tocar prácticamente cada uno los problemas que tenemos, que a veces no se pueden hablar en una reunión grande, porque no nos entendemos, juntamos los 12, cada uno plantea su problema, y bueno, y vamos a ver qué sacamos de esto para ver si podemos hacer un planteo diferente a la provincia, ¿no es cierto?, ya llamar a las autoridades para que nos tengan en cuenta, porque así no puede seguir. Así que el jueves veremos lo que hacemos, y el viernes, o más tarde de una de las otras semanas, estaremos informando a Córdoba lo que nosotros pensamos acá en el Canal 19, ¿no? Perfecto, justo le iba a preguntar cuáles son los pasos a seguir, y le hago una pregunta puntual, que acá me la dejan por WhatsApp, un oyente, dice, pregúntale a Ciuto cómo se las arreglan, porque la demanda es grande, un amigo de la zona rural, de la zona de Villa Elisa me escribe, dice, la demanda es mucha, es grande, y cómo se las arreglan, ellos tienen que salir igual a trabajar, cómo hacen ante este contexto. Ese es el tema, yo le digo a este señor que ese es el tema, y acá desgraciadamente si no nos acompaña el vecino, el productor agropecuario, no podemos, los consorcios no da para más, o sea que estamos haciendo lo mínimo, porque así es, y con la ayuda del vecino, o sea, si el vecino se pone de acuerdo con otros, y bueno, y nos acompaña con un poco de combustible, con un poco de escombros, con un poco de lo que pueda conseguir, se van haciendo las cosas, así no se puede trabajar, esto es muy grande, el Reconor 19 tiene 3.300 kilómetros, es muy, muchos kilómetros para atender, y están prácticamente prometidos el 70% de esos caminos. ¿Qué vamos a hacer si no hay plata en la provincia? El vecino nos acompaña, nosotros tenemos, cobramos, porque es una entidad sin fin de lucro, así que prácticamente cuando llega el día 30 lo que se cobró es que queda en cero, no es que nos va sobrando para poder ir tirando. No, es así esto. Y no hay expediente de obra, porque no salió tampoco, porque iba a salir, aparentemente iba a salir en febrero, ya estamos en junio y todavía no se firmó el expediente de obra. Tampoco tenemos eso, así que prácticamente estamos muy, muy mal, y bueno, y la estamos arreglando mal, por eso el miércoles, el jueves, nos reunimos de nuevo, para ver qué situación, la situación de cada uno, y ver qué planteamos a Córdoba, ¿cierto? Porque ya nos da para más, y bueno, la situación que nos van a tener que escuchar, y si no pararemos, van a tener que parar, y eso no lo queremos hacer, pero porque hay mucha demanda, el productor agropecuario tiene razón de pedirnos que le hagamos las cosas, porque bueno, todo el mundo necesita tener camino, y nosotros estamos para esto, y las condiciones están, pero lo que no está es el dinero, entonces bueno, y acá alguien se tiene que hacer cargo de todo esto, no puede ser que tengamos todo el tiempo peleando y discutiendo de lo mismo, más de lo mismo, porque ya, ya, yo te digo, me cansé ya de discutir más de lo mismo, ya dos años, tres, a escaparse, ¿no es cierto? Y sí, y es increíble, ¿no? Es cierto por donde pasa toda la producción de los campos, de la zona, por allí se habla tanto del agro, que es el motor del país, y si no le brindamos al agro caminos que puedan ser utilizados, entonces todo es un verso, si me permite el término. Por último, ¿cuál es la situación más complicada? ¿Dónde está, dentro de la Regional 19, digo, la localidad que tiene los caminos rurales más complicados en este momento? Sí, tenemos Camino del Dado, muy complicado, muy complicado. Tenemos al norte de Leones, está complicadísimo, ¿no es cierto? La zona del norte de Leones, que es una zona que nunca hubo problemas y ahora los tiene. Bueno, Marco Juárez está medianamente complicado, pero no tanto. Valdicera también tiene complicaciones al sur, prácticamente hay lugares que no pueden llegar. O sea, todos los consorcios en un sector tenemos problemas, pero lo más complicado es Camilo, ya te digo, Leones al norte, y ahora se complica también Nuetinger, porque Nuetinger no había entrado en el estado de emergencia, ni Zaira, porque eran dos localidades que no les había llegado la cantidad de agua y las napas arriba, pero resulta que las inundaciones que tuvieron en el Pozo del Molle hace dos meses o tres, esa agua vino por esos costados porque se fue desparramando y llegó a la zona de Nuetinger, subieron las napas y hoy prácticamente la zona de Nuetinger está muy comprometida, los caminos han desbordado, el pueblo mismo tiene complicaciones también, porque el agua ha subido y ha comprometido un montón de cosas, o sea que estamos prácticamente, poco o mucho estamos todos. En los dos de consorcio, a algunos les puede atacar algo, a otros más, pero estamos más o menos todos en las mismas condiciones de problemas. Bien, ya para terminar, usted me decía en el comienzo, cuando yo le dije eterno problema, me dijo que sí, que vienen renegando desde hace muchos años. Tomemos los últimos 10 años, ¿esta es la peor situación? Sí, claro, porque el tema es de que nunca habíamos tenido el tema del clima como lo que hemos hablado desde esta parte, ¿no es cierto? Pero esto ya se nos complica totalmente, esto no lo esperábamos nadie, ¿no es cierto? Se nos complicó, la gente tuvo que sacar la cosecha, se tuvo que romper los caminos, no se hizo al propósito, no se hizo por necesidad, las cosechadoras tenían que pasar, los camiones tenían que pasar, por más que pasaran con menos quito, pero no daba, pero la mente, o sea, ahora se destruyó todo, ahora hay que volver a armar todo, entonces esta es una situación de extrema necesidad, de que tenemos que lograr, de empezar a acomodar, por lo menos de a poco, los caminos troncales, y empezar a tener la normalidad que tiene que ser, pero bueno, si no tenemos acompañamiento del gobierno de la provincia, y nos sigan dando la plata para que nosotros podamos salir con nuestras máquinas, y podamos tener en orden todas las cosas, como sueldo y otras cosas, no podemos seguir, entonces se va demorando, ya estamos prácticamente a mitad de año, y esto, bueno, yo creo que la gente se entra a desesperar, y tiene razón, ¿no es cierto?, con mucha razón, porque todo el mundo tendríamos que estar ya trabajando a pleno, y sin necesidad, porque el compromiso, y la promesa del gobernador Chiaretti, lo hizo en campaña, y la hizo después cuando entró, o sea que, no sé qué pasa, qué pasa si él está enterado de todo esto, o hay algún organismo que hay detrás de todo esto, de vialidad para arriba, que no está haciendo las cosas bien, bueno, eso es lo que queremos saber y el pueblo lo vamos a tratar de averiguar, ¿no? Muy bien, Suto ha sido muy amable, estamos a su disposición, y cualquier novedad nos mantenemos en contacto para que la población esté, mire, tengo una cantidad de mensajes que me han llegado, felicitándolo. La gente está mal, pero que traten de acompañarla al Consorcio Caminero, porque no tenemos la culpa nosotros, nosotros desgraciadamente estamos en una situación, somos un productor agropecuario también, estamos viviendo igual, pasa que estamos en un organismo donde hoy es el peor de todo y a donde menos nos están atendiendo, ¿no? Así que bueno, que también el productor agropecuario acompañe, que nos ayude y que colaboren, porque si vamos a estar esperando de todo que no haga lo de la provincia, como está dando la situación, me parece que no vamos a conseguir casi nada. Vamos a tratar de pelearla a máximo, pero también llega un momento que ya es que no, se te acaban las fuerzas, ¿no es cierto? Porque vos ves que no hay respuesta, ¿no? Claro, uno de los mensajes dice precisamente eso, lo felicito por la claridad de los conceptos, porque si no la gente se confunde y responsabiliza directamente a los consorcios. Y claro, ¿a quién se le queja la gente? Al que más cerca tiene, ¿no? Sí, claro, no, no, sí, por supuesto, pero bueno, estamos en eso, en la lucha permanente, así que yo te agradezco mucho la oportunidad que me diste y que la gente entienda que no es una queja inútil, sino una queja necesaria, la estamos haciendo y vamos a salir con más fuerza todavía periodísticamente, porque la única forma de que nos oyen allá es que ustedes nos den una mano en la parte periodística, porque es importante, porque llega a Córdoba y no les gusta mucho que le hablemos, pero bueno, también que ellos tengan que entiendan bien que la situación nuestra es delicadísima y acá no se debe, creo que el departamento de Marco Juárez merece una atención mayor porque aporta mucho y creo que, bueno, hoy lo necesita, como otros departamentos que antes lo tenían, hoy no, pero hoy sí lo tenemos nosotros y que bueno, y nos tiene que tener en cuenta, ¿no? Así que vamos a pelear por eso, pero que nos mantengamos unidos todos y démosle para adelante, ¿no? Bien, cerramos la nota diciendo cierto que estamos hablando de los caminos rurales, pero también si tenemos en cuenta acá nosotros que tenemos que ir a Valdicera, por ejemplo, la ruta E58, es un desastre, es intransitable también, es una vergüenza, los automóviles que se rompen, rompen el tren delantero, rompen las ruedas, es tremendo, ¿no? uno no quiere ser dramático, pero es así. Es así, es así, desgraciadamente es así, yo lo viajé el otro día, también hice esa ruta, y bueno, y prácticamente es imposible poder andar, Pero bueno, es lo que tenemos y tenemos que tratar de a poco de ver si podemos conseguir y que las autoridades nos empiecen a tener un poco más en cuenta, porque no se olvide que nosotros tenemos tres legisladores en nuestro departamento, que son los legisladores nuestros, y más tenemos ministros de gobierno que es nuestro también, que está acá en la zona de Fontegüey, o sea que tenemos un montón de gente que en el gobierno conoce precisamente la situación nuestra, así que bueno, tendríamos que pelear entre los cuatro, entre los tres, el legislador, más el ministro, también para lograr algo más, porque nosotros estamos en el peor momento de lo que nos acompaña de todo este desastre que tenemos, ¿no? Bien, en el peor momento y en una de las mejores zonas, digo, productivamente hablando del país. No hay duda, no hay duda. Señor Ciuto, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que ande bien. 11 con 17 minutos en la República Argentina.